Bueno pues señor seguimos adelante, seguimos avanzando Queremos decirle que vamos a trabajar todo un poquito Para toda la banda que ya nos acompaña De Voladota nos vamos La ZS26, el Dessner Vida loca mi compadre que ya nos acompaña Bueno pues nosotros nos vamos rapidito Nos vamos con la música sabrosa Una de las bachatas sabrosas Que se lo queremos dedicar en especial A mi compadre Marianito Recos La gente del Gabacho Y los Galácticos del Sabo Los quiero Gózala, publicidades el bufín Y los padrinos de la cumbia Vamos a bachatear bonita ahora Estas noches Gózala Llegó toda la ZS26 Y los de la cumbia Ese cicaté chiquiliza y allí playera tímido Deste Sacualpeños 26 guardios loco Y el que hace los éxitos En Toclapa Guerrero Producciones De rosa en rosa De rosa en rosa Se forma un ramo Con cinco letras quiero decirte Nayeli Te amo De tu niño enamorado A Guatepec Puebla ahora Vámonos Salud Para mi amor Y exhibe A cualquier cosa Por toda Esta noche Salud Por estar siempre aquí Y entre todas esas Primero juiste una Pide despues una ilusión Ahora eres, lo más bello que hiciste, en mi corazón, para mi princesa, surlí, te amo, lo dice el flaco amor vato loco Marianito Reco, esos galácticos ese, esta noche, travieso 10642, desde Chepetlán, ha llegado Spider, Extra Scrappy, ese Arrún y Pantera Caso, Morro, Stalins, Kaylee, de la Providencia Traviesa Para ti, Susy Mar, de tu amor Marianito Reco, el que representa a la red Mico Pache Juvencio, el sabor, el sonido parrandero, la bandota de casa ahora, y el saludo se va, el sol lumbra, la luna brilla, mis dos amores, juega con la voz de ardilla, y Mico Jesús, de parte de yo La Raza Loca 18, Spawler, Spawler, ahora Pai de Chuchín, Luki Chicano Huesos Tua La Raza Loca 18, Spawler, ahora Pai de Chuchín, Luki Chicano Huesos Tua Marihuana nací, Marihuana moriré, pero el amor de mi niña hermosa, hasta la tumba me la voy a llevaré, pero es mi cielo, pero para la flaquita Santa, como te amo Y te metiste completamente en mi vida No hay momento que no esté pensando en ti Esta noche, un bien serio, le damos la bienvenida por primera vez hoy, por eso te traje en mi barrio, para que la puedas conocer todos los pitufos de la 26, 22 ahora La familia mexicana, esta noche de Ike, Aspen, ese Charlie, Celoso, ese pitufín, Juanito, ese payasín Drácula Esta noche, Chester, licenciado, pitufos de la 22, que hoy nos sintoniza, échenme fondo, licenciado Esta noche, la 26, licenciado, buenas noches Cumbia 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 La voz del marciano Marihuana Esta noche, la 26, licenciado Cumbia 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 cumb